Te lo presentamos a Leandro González Pires, que está para charlar un ratito con nosotros. Hola, Leandro. Arranco de la misma manera que Lucas Beltrán. Primero... ¿Cómo están? Primero, gracias por charlar un ratito con nosotros. Y lo segundo es... ¿Días medio raros? Como los últimos días de clase. Mirá, no, igual te tiraste todo. No. Escuchá. Sí, viste, son... La verdad que son días tranquilos. Estamos conviviendo en armonía, estamos disfrutando por ahí los últimos días de la temporada que quedan. Tratando de pasarla lo mejor posible, porque dado que, viste, cuando no hay competencia, por ahí se hace un poco más complicado. Pero bien, la verdad que como grupo, disfrutando también a Marcelo. Así que, nada, estamos bien. ¿Vos personalmente ya caíste, que son los últimos partidos de él, o no lo querés ni pensar? Uno lo asimila por ahí diferente, viste, ya tenés otro tipo de edad. Pero la verdad que impactó cuando avisó que no iba a continuar. Estábamos esperando la conferencia de prensa, todos pensando que por ahí iba a decir que continuaba. Y la verdad que en el momento que no lo dijo, uno se siente raro. Porque hace bastante tiempo que Marcelo es la cara de River y uno no se imaginaba un River sin él. Pero con el correr de los días lo fuimos asimilando un poco más y nos vamos tratando de acomodar un poco a eso. Ustedes son un plantel reservado. No es crítica, digo, es descripción. Y me parece que está bueno también que hay cuestiones que se guardan para ustedes. Pero yo particularmente ese día estaba hablando con un futbolista y a minutos de la conferencia de prensa la sensación era que se quedaba. Y es que nosotros teníamos esa sensación. También veníamos de una seguilla muy buena de partidos, de victorias consecutivas. Habíamos ya sellado la clasificación a la Libertadores. Había, estaba todo acomodado por ahí para que en el momento de la conferencia Marcelo anuncie que continuaba. Pero bueno, obviamente por decisión propia de él, él sabrá, tendrá sus motivos y demás. Tuve un ciclo altamente exitoso. La verdad que impresionante lo que ha construido acá en el club. Y bueno, no vamos a extrañar mucho. Bueno, muchachos ya, compañeros, perdón, los dejo en comunicación con González Pires. Que ahora se la voy a devolver, obviamente. Está loco, por dejar lo que dejó para venir a jugar aquí a la Argentina, obviamente que a partir de la pasión. Esto es así, ¿viste? Maltratar al invitado. Sí, la verdad que era algo que tenía muchas ganas de que pase. Bueno, por suerte pasó. Lo disfruté, disfruté lo que pude disfrutar. Así que nada, ahora a ver qué pasa. Ahora en un ratito, en unos días no vamos a ir de vacaciones de vuelta y vamos a recargar pilas. Leandro, ¿cómo te va? Pablo Gil, te saludo. Gracias por este ratito, muy amable, desde ya. Perdón, te lo mandaba Maxi y no había otro. Pero bueno, es lo que hay. Sí, 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 ya me lo fumé bastante durante el año. Ya lo creo. Leandro, ¿tuviste un año donde te costó el arranque retomar ritmo de campeonato argentino? Porque el final, la verdad que tuviste, yo te destaco una gran virtud, es que del comienzo que fue difícil, lo revertiste. Porque tu imagen final es muy buena y eso me parece que tiene que ver con el amor propio, las ganas y la fortaleza mental que tuviste para sobreponerse en un club donde vos sabés que no tenés margen de error casi. Sí, sí, sin duda. Creo que lo sufrí un poquito más en el medio de la temporada. Siento que al principio arranqué muy bien, haciendo buenos partidos, teniendo también continuidad. Bueno, después pasó lo del partido de Boca y eso por ahí me llegó un poco a volver a acomodarme. Y bueno, por suerte al final de la temporada pude también terminar de buena forma y también terminar jugando, que es importante, me sentí bien. Así que, nada, como te decía, me parece que lo que más sufrí por ahí fue en el medio de la competencia post-Boca. Por ahí me costó un poco volver a recuperarme, pero en líneas generales trato de, como dije siempre, de aportar lo que me toco, lo que pueda, desde el lugar que pueda. Y siento que terminé bien la temporada. Cuando uno se equivoca, a veces nos pasa a todos, ¿eh? Quedás atrapado en el error y cuesta después recuperarse. ¿Eso es lo que le pasa al futbolista también? ¿Es como que quedás sensible y decís, che, no me quiero mandar ninguna y eso te quita frescura? Porque a veces ese es el error que cometemos. Nos mandamos una macana, nosotros nombramos al jugador, decíamos una pavada y después te quedan los partidos siguientes y decís, uy, no me quiero mandar ninguna. Y perdés frescura, ¿viste? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Se empiezan a jugar un montón de cosas en la cabeza. También la confianza de uno mismo. Por ahí también el no fallarle a tus compañeros, el no fallarle a tu club, el no fallarle al entrenador, ¿viste? Hay un montón de cosas también en el medio. Claro. Pero sí, eso pasa, me parece, igual en todos los ámbitos de la vida. Tal cual. Me parece que cualquier persona en su trabajo, cuando comete un error a la siguiente, está, ¿viste? Como dubitativo, hace la cuenta dos o tres veces en un contador. O me pasa todo el tiempo. A todo. Cualquier otra cosa, ¿viste? Claro, una cantidad de errores, ¿viste? Entonces que después se pone a pensar a ver qué pasa. No, me refiero a que eso siempre suele estar. Después está en la virtud del jugador o de la persona que le pasa, de tratar de salir lo más rápido posible del error. Leandro, vos te fuiste, volviste. ¿Encontraste un club cambiado completamente? O sea, hoy entrás arriba y decís, che, esto es una cosa de loco. Sí, sí, sin dudas. Sí, 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 sin duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Una estructura de las instalaciones, de la manera de trabajar, de, bueno, cómo trabaja Mati con el tema de la prensa, de un montón de cosas. La verdad que se manejaron muy distintas a como cuando estaba yo en aquella época. La verdad que se armó toda una estructura de trabajo impresionante. Y, bueno, eso también es los resultados que ha obtenido River en el último tiempo. Me parece que está a la luz de todo el trabajo que se ha hecho. Leandro, un placer. Te quería consultar acerca de, por supuesto, la salida de Marcelo Gallardo, nada más y nada menos, que parece que no se va más, ¿no? Es tan importante, imponente su figura en River, que parece que todavía seguirá estando durante mucho tiempo. Pero, bueno, hay que elegir un nuevo entrenador. Se baraja la posibilidad de Martín de Michelis, un conocido del club. Gandolfi fue oficializado, por lo menos desde las redes sociales, en talleres. ¿Cuánto cambia, y si es positivo, que en esta continuidad de un proyecto, de una idea, de una filosofía, como bien decía Patanian y los dirigentes de River, haya exfutbolistas? ¿Qué es lo positivo y lo negativo? Más allá de las figuras que estamos mencionando, de que haya futbolistas conocidos que formaron parte del plantel en un supuesto nuevo cuerpo técnico. Primero estamos tratando de disfrutar lo que queda de Marcelo. Obviamente que Marcelo siempre va a estar presente en River. Es una cuestión lógica y también de merecimiento de él. Que la verdad que lo que hizo durante su gestión fue tremendamente increíble. Y la realidad es que está muy bueno. Está muy bueno de que exjugadores o ídolos del club estén cerca del club. Porque también generan otro tipo de cosas especiales en los jugadores y en la gente que trabaja en el club. Me parece algo súper inteligente y la verdad que es súper bueno a la hora de trabajar. Leandro, recién te escuchaba hablando de cómo mejoraste en el último tiempo, después de ese error que te costó salir del Superclásico, pero que tuviste un buen cierre. ¿Cuánto tuvo que ver también Gallardo en ese momento en no salir a exponer ciertos errores que se cometieron en algunos partidos? ¿En apoyarte puertas adentro en el vestuario? Sí, obviamente que es súper importante. La verdad que puertas adentro nosotros tenemos un plantel súper unido, que nunca se reprocha nada, que nunca mira de costado a nadie, somos siempre fieles a nosotros mismos, a todo el plantel, a todo el cuerpo técnico, y eso se vio también a lo largo del tiempo. Con buenos y con malos resultados también siempre estuvo esa unión del grupo y siempre se notó. Así que la verdad que sí, claramente que fue muy importante la ayuda tanto de Marcelo, del cuerpo técnico, como de los jugadores, obviamente. Leandro, buen mediodía. Recién hablabas de lo cambiado que... Gracias. ...que estaba River. Yo te pregunto, ¿notaste muy cambiado el fútbol argentino aquellos años que te fuiste? Estuviste muchos años afuera. Cuando regresás, ¿lo notaste muy cambiado al fútbol argentino? No, no, la verdad que no. No sé si lo noté tan cambiado. Obviamente que el fútbol se va modificando y va cambiando también los nombres. Por ahí en su época había nombres que hoy ya no están, pero no lo sentí tan cambiado. Lo sentí, la verdad que bastante parecido, siendo un fútbol físico, un fútbol de contacto, en donde los espacios no abundan, en donde las canchas por ahí son complicadas. La verdad que en ese sentido no sentí muchos cambios. Sí cuesta acomodarse cuando venís por ahí de jugar de otros lados, en donde por ahí las comodidades son otras y las cualidades son otras también. Les costó el segundo semestre, el arranque. ¿Fue duro ese masazo frente a Vélez? Haber quedado fuera de la Copa Libertadores, bueno, todo ese gol, lo del VAR. ¿Crees que si hubiesen pasado esa distancia se hubiese visto otro River quizás? Sí, sin duda fue fuerte, porque teníamos una expectativa de poder pasar de fase, teníamos una ilusión muy grande. De la manera también en que se dio, me parece que con ese gol anulado muy raro, todo muy sucio, todo bastante poco serio en muchas cosas. La verdad que pegó duro, tuvimos que salir a jugar tres días después o dos días después y la verdad que la realidad es que nos costó, nos costó desde la cabeza porque el golpe había sido fuerte. Pero bueno, como te dije, por suerte al final pudimos meter un sprint final, no nos terminó alcanzando para poder pelear el campeonato, pero bueno, nos alcanzó para poder clasificarnos a la Copa del año que viene, para poder volver a refrescar los objetivos para el año que viene y poder estar frescos y lúcidos para poder pelear todo cuando empiece la siguiente temporada. ¿Cómo viste el VAR en lo personal? ¿Te gusta? ¿Crees que se está utilizando bien? ¿Qué opinión tenés? Es complicada, es complicada. La verdad que hubo bastantes problemas con el tema del VAR. No soy por ahí yo el indicado para andar diciendo si está bien o está mal. A mí particularmente muchas cosas, los criterios por ahí son raros, pero nada, me abstengo hasta ahí. A mí particularmente no me gusta, pero... No, pero está bueno escuchar al jugador también. Nosotros, a ver, opinamos acá que quizás se tarda demasiado en verificar una jugada, mucho tiempo parado los jugadores, se pierde mucho tiempo de juego también. No sé si ustedes los jugadores lo sienten así. Que se juega poco. Sí, sin duda. Se usa muy... La realidad es que se usa lento. Eso sí, eso es una realidad. La verdad que se demora demasiado tiempo en tomar las decisiones. Hay algunas que por ahí te llevan más tiempo que otras porque son jugadas muy finas, pero hay otras que por ahí tienen resoluciones más rápidas, sin embargo, por ahí les está tomando tiempo. También sabemos que es nuevo, que está recién implementado este año. Esperemos que con el correr del tiempo vayan mejorando también ellos en ese aspecto. Así se hace por ahí un poco más fluido. Leandro, vuelvo a la pregunta que te hice sobre el nuevo cuerpo técnico, ¿no? ¿Te gustaría que Demichelli sea el entrenador de River? Fuerte. No, porque digo, hablaste muy bien de futbolistas. Me gusta Demichelli, me gusta Martín. Sí, sí. No, no, me parece... Me parecía un jugador excepcional. La verdad que un jugador que admiraba bastante de chico, eso sin duda. Me parece una persona muy preparada también, me parece una persona muy inteligente, me parece una persona en donde desarrolló su carrera en los mejores clubes del mundo y sin duda que nos puede dar muchísimas cosas a nosotros, sin ninguna duda. Bueno, Leandro, lo mejor para lo que venga, lo mejor para lo que venga. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ya preparaste el discurso, ya preparó el discurso para la llegada, ¿viste? Bueno, bueno, muchísimo, pero... El solito se fue metido, habló bien de ex jugadores y demás. Estuvo bien, estuvo bien. Es una referencia que no tiene nada que ver con lo subjetivo, es objetivo lo que dice Leandro. No tiene nada que ver con la decisión que toma el discurso. Claro, claro. Obvio. Tiene alguna cosa con la otra. La verdad es que es un referente también del club, dejó una huella muy grande desde cuando se fue, así que... ¿No lo llegaste a tratar? Es una persona que nos representó muy bien a lo largo del mundo. Lo traté cuando él estaba en la selección y yo estaba en juveniles. Ahí está, claro. Varias veces de sparring, varias veces. Y estuve, bueno, viajé de sparring al mundial de Sudáfrica, así que también ahí lo traté bastante. Y la verdad me pareció un tipo excepcional. Así que, bueno, ojalá, no sé, que decían lo que crean conveniente los dirigentes, que la verdad que lo hacen bien y se manejan bien. Así que no me queda ninguna duda de que va a ser lo mejor para el club. Gracias, Leandro. Ahí Maxi tiene las últimas preguntas. Gracias por este ratito, ¿eh? Vea cómo lo miran. Bueno, a ver que... Portante bien te dijo. Bueno, con respecto a esto, ¿cuánto consumen ustedes de los medios? O vos particularmente. Porque sé que por ahí se abstraen bastante, ¿no? De las cosas que se dicen. Pero hoy es casi imposible. Tantas redes sociales, tantos programas, tantos Maxi Grilos dando vuelta. La realidad es que hay mucho. La realidad es que hay mucho, es verdad. Sinceramente, yo tengo tres nenes chiquitos. Y lo único que veo es Pepa, veo... Paul Patrón. Veo versiones de Disney, música y películas de Disney. La realidad es esa. Pero de lo poco que uno escucha, más que nada para saber y también estar informado de lo que pasa. Trato de ver, no mucho, porque hay muchas personas también dando cuenta. Y hoy es muy fácil con el tema del Twitter y todo, omitir una opinión. Entonces, trato de abstraerme bastante. Como te digo, fuera de lo que es acá el club, trato de disfrutar mucho de mi familia, de mis hijas, de mis hijos, de mi mujer, de mis padres, de la gente que hoy los tengo cerca. Claro. Que durante bastante tiempo los tuve lejos y trato de abstraerme en la realidad un poco a lo que se dice. Pero por ahí no se da que lleguen o que llegues vos algún día al entrenamiento y diga... Che, viste, se habla de Michelli. ¿No hablan entre ustedes esas cosas? Sí, hablamos y nos preguntamos de... O a Pinola decirle... Se nombra el otro, o se dice esto, o se dice esto de Javi. Pero más que eso, no pasa ahí. A Pinola lo estamos volviendo locos, ¿no? Bueno, algún chiste que otros le hacemos, pero nada más, no pasa más de eso. No pasa más de eso, la verdad. Bueno, ¿y qué esperás para el año que viene? Obviamente, a ver, a terminar los amistosos, a disfrutar de las vacaciones, después pretemporada, pero ¿qué vas pensando para el año que viene? No sé si ya viste el fixture y demás. ¿Ya estás metido o no? Sí, 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 ya vimos todo. Eso sí. Ese tipo de cosas lo vemos. Hay todo. Ese tipo de cosas nos llega también a oídos porque tenemos amigos y tenemos familiares y te cuentan, che, ya salió esto, ya salió el otro, ya está esto, está el otro. O te hace mismo preguntas, por ahí, che, viene este, viene el otro, ¿qué pasa con este? ¿Se nombra este jugador? ¿Se nombra este otro? No llega más por ahí que por lo que por ahí consumo. Pero nada, espero lo mejor. Ahora descansar cuando terminen estos amistosos y prepararnos de la mejor manera, con la cabeza puesta ya en la pretemporada, de empezar en diciembre con el técnico que venga, dar lo mejor de cada uno, ayudarlo también desde el comienzo, todos los jugadores para que se pueda también adaptar rápido, porque sabemos que si se adapta rápido nos va a dar más resultados, así que nada, con las mejores expectativas y los mejores pensamientos para empezar la temporada de la mejor manera. Muchas gracias, ¿eh? Por este ratito de antena de fuerza. Gracias, Leandro. ¿Por qué? Yo no dije nada. Gracias, chicos. Gracias.